Muy feliz, muy feliz porque era algo que esperábamos, que buscábamos y que lo soñamos y lo pudimos cumplir, digamos. Así que muy felices. ¿Qué fue lo mejor que tuvo el equipo? Y la unión, la unión. Más allá de, a ver, las chicas son todas buenas técnicamente, físicamente vuelan. Y la unión fue lo que hizo que nosotros ganemos porque si eso no estaba, es algo primordial en un equipo. Así que feliz por eso también. Y yo lo viví de una manera muy emocionante porque es la primera vez que llego a una instancia tan alta y no, fue una locura. Bueno, por acá, a ver, en tu caso, ¿qué fue lo mejor que viste en el equipo? ¿Qué te gustó en realidad de ustedes? Para mí la unión y eso, que no sé, nos sentíamos como una familia. Yo creo que nunca había sentido el seleccionado así. Siempre estuvimos muy confiadas y todo el partido fuimos superiores a las otras y nada, lo tuvimos manejar muy bien. Bueno, en cuanto a los rivales, ¿alguno superó la expectativa? No, la verdad, bueno, sí, tuvimos un partido peleado que fue Santiago del Estero, que tal vez no fue el resultado que esperábamos. Pero sí, tuvimos contra Manuel Plata y Tandil, que fueron por ahí los que más recomeadas, como que le teníamos, no sé si miedo, pero lo supimos superar. Bueno, y ahora, en tu caso, cuando tienen la copa, tienen ya el ascenso, ¿qué se siente? La verdad que felicidad, porque desde ya uno, que lo pusimos como objetivo y lo cumplimos y acá está. Un partido bastante duro fue el de Tandil. Ese sí, como casi se nos va de las manos, pero también lo ganamos. Pero sí, el torneo era como más o menos lo que nos veníamos preparando. Algo que también nos pudo jugar en contra y no lo hizo fue la cancha, que era de agua, y entrenábamos en cancha de arena todo el año. Desde el momento uno teníamos bien en claro el objetivo y creo que todas fuimos por el mismo camino y eso nos ayudó un montón. Y bueno, contentas para el año que viene de las que siguen en la 16 y a cumplirlo de nuevo. Desde un inicio, como todas las chicas repitieron, que lo tuvimos en mente, lo tuvimos en claro. Pero una vez tener acá la copa y ver los frutos, los resultados de todo lo que vinimos entrenando, los días con frío, los días con calor, es un orgullo enorme poder representar a todo Entre Ríos y que seamos nosotras las que tengan la oportunidad de hacerlo. Y ahora toca una parte bastante triste porque el grupo en sí se va a separar un poco, porque no es el mismo que juega el año que viene, pero cada una se va a esforzar el triple, el máximo creo yo, para seguir luchando y seguir por arriba, digamos, seguir jugando bien y seguir esforzándose. Nos estábamos preparando hace un montón, como dijeron las chicas, y muy contentas porque fue un proceso corto, pero nada, lo hicimos con muchas ganas y la verdad como que la cabeza siempre nos dijo que iba a ser nuestro el torneo. Y nada, feliz.